¡Hola Cristina! ¡Hola Andrés! ¡Hola niños! ¡Vamos a cantar! Yo tenía diez perritos, uno saltó hacia arriba, la fuerza de la gravedad lo hizo bajar enseguida. De los nueve que quedaban, uno se fue en un trineo, muchos perros lo tiraban y con su fuerza se movieron. De los ocho que quedaban, uno encontró un imán levantando latas. ¡Con la fuerza magnética! Se puso a jugar. De los siete que quedaban, uno se subió en un globo y el aire caliente lo hizo subir. Así de este modo. ¡Mira cómo sube! De los seis que quedaban, uno pateó un balón y con la fuerza de la patada el balón lejos llegó. De los cinco que quedaban, uno rodó en una alfombra y la fricción lo detuvo. ¡Pues la alfombra era rugosa! De los cuatro que quedaban, uno entró en un ascensor y esa máquina muy rápido al cuarto piso lo subió. De los tres que quedaban, uno se fue caminando con la fuerza de sus patas, él se fue desplazando. De los dos que me quedaban, uno se quedó dormido. Y como ninguna fuerza lo movía, se quedó en el mismo sitio. Yo tenía diez perritos, ahora solo tengo uno, lo voy a cuidar para que esté seguro. Yo tenía diez perritos, ahora solo tengo uno, le pondré su collar para que esté seguro.